¡Wooow! 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 ¡No me esperaba que esto funcionara! ¡Wooow! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madden aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Onset Adventure. Me han estado diciendo mucho que ya le han dado, le han añadido un gran update a este juego, una nueva actualización que añade a Emerald Coast. ¡Wooow! ¡Eso está súper, súper genial! Saben que me encanta Emerald Coast, es de mis escenarios favoritos de Sonic, así que lo vamos a jugar. Bueno, sé que hay muchas, muchas actualizaciones que le han dado al juego. Varios balances de mecánicas, varias mejoras, no sé, un montón de cosas que he estado viendo en el Discord. Pero lo de Emerald Coast me tomó por sorpresa. La verdad no esperaba que fueran a meter mapas tan pronto. Pero la verdad es que el juego está impresionante. Así que, por favor, si les gusta este video, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, porque esto va a estar súper, súper genial. Y bueno, no sé si me tengo que ir a Extras. No. Adventure Mode. Framework Testing, ok. Me tengo que ir a Framework Testing, creo que fue lo que me dijeron los suscriptores. He leído todos sus comentarios, siempre los leo todos, aunque no les me encorazona. Y bueno, ya podemos ir a Emerald Coast en paz. Vamos, vamos a Emerald Coast. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, amigos! ¡Emerald Coast! ¡Wow! ¡Qué bonito! Y miren, tienen hasta línea de meta. ¡Wow! ¡Miren, miren, miren los ítems! A ver, todos podemos usarlos, al parecer. ¡Oh, sí! ¡Pero qué increíble! ¡Pero qué increíble! Miren, podemos hacer una carrera, pero primero voy a explorar el mapa. ¡Wow! 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 ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! Y miren, mueve la cabeza hacia la dirección en la que estoy apuntando. ¡Oh, oh, oh! Este juego es simplemente... ¡Wow! Es simplemente maravilloso, ¿eh? Si este juego es simplemente maravilloso... ¡Wow! ¡Oh! ¡Me olvidaba de... ¡Me olvidaba de ese sistema de... ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Me olvidaba de ese sistema! ¡Espera! ¡Quiero darle a ese! ¡No! 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 ¡Es falso! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! Voy a tratar de primero explorarlo antes de pasármelo en... en speedrun. Porque me lo puedo pasar en speedrun fácilmente, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ok. Retiro lo dicho. Eso es lo difícil. Esa parte es lo difícil. Lo de los... Ok. 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 Calma. 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 No ha pasado nada. Venga. Lo difícil son los loops. Porque son muy... Muy a lo estilo Sonic Eclipse. Ok. Necesito... ¡Wow! ¡Pero qué atajo! ¿Vieron eso? ¡Pero qué atajo! Ok. ¡Wow! Está asombroso, ¿eh? Perfecto. Miren. Aquí tenemos dos... ¡Wow! 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 De verdad... Este juego está muy cerca de superar a Pirate Adventure, ¿eh? Y a Sonic Eclipse. Yo creo que ya este juego es mejor que Sonic Eclipse, la verdad. Este juego ya es mejor que Sonic Eclipse. Lo único que le hace falta... Ahora, pues, son más personajes. ¡Uh! Pero, eh... Aún tienen que, eh... Trabajar un poco en el diseño de Sonic. A mí me gusta el diseño de Sonic Heroes. Pero la mayoría no. Prefieren el diseño... ¡Oh! ¡Oh! Prefieren el diseño de Sonic moderno. ¡Wow! Pero la verdad es que para mí esto está... Perfecto. Esto está perfecto. Ya pueden trabajar en otros personajes para mí. Como Tess. Que tuviera la... Que sí tenga la mecánica de volar. Y Knuckles también. Que sí tenga la mecánica de... De deslizarse en el aire. Estaría increíble. No, este juego tiene muchísimo potencial, eh. Y la verdad... La verdad... Oh, cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, miren, escudo! ¡No funciona! ¡Pero está genial! No funciona, pero está genial. Eh... Podrían añadir Wave Ocean. No sé. Estaría súper, súper genial. Eh... Y si Sad Heal... Muchas cosas. Tiene mucho potencial este juego. La verdad me encantaría apoyarles con Robux. Eh... Estaría genial, estaría genial. No sé. Sí que me gustaría que pusieran algunos personajes a prueba que pudiéramos utilizar con Robux. Pero... 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 Pues que no dure un tanto tiempo en la tienda. Porque... No queremos tampoco que esto se vuelva como Sonic Eclipse que... Que... Que habían muchos personajes en la tienda y nunca los liberaban al público. Entonces estaría genial... Poder... A ver... No sé. Es que creo que vi que ahí había un Speedboost. No. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Eh... Sí... Como les decía. Sí estaría súper, súper genial, la verdad. ¡Wow! 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 No me esperaba que esto funcionara. ¡Wow! 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 Eso estaría súper genial que pudiéramos comprar personajes para tener acceso anticipado. Pero que luego los liberaran al público gratis. Eso estaría súper, súper genial. Sería una buena manera de poder apoyarlos para que sigan haciendo contenido así con esta calidad. Que puede superar a Pirate Adventure y a Sonic Eclipse muy, muy fácilmente. La verdad es que está increíble. Las mecánicas ya están muy, pero muy buenas. Y Emerald Coast está excelentísimo. Y si ponen City Escape... ¡No! Esto... ¡Wow! Esto sería increíble. Ok. Eso va a ser un... Eh... Speedrun. ¡Venga! ¡Wow! ¡No! Esto no fue... Bueno. Ok. Tengo que hacer un speedrun para llegar... A donde quiero antes de que se nos acabe el tiempo. Ok. No, no se acabe el tiempo. Ya sé. Pero quiero ir lo más rápido que pueda. Me pregunto si... No. No lo sé. Tenía pensado llegar hasta allá. No. Vamos. Hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Para que no saltamos todo, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Venga! ¡A toda velocidad! ¡Wow! Está increíble, ¿eh? La verdad. ¡Wow! Este juego necesita mucho apoyo. Necesita mucho, mucho, mucho apoyo. La verdad, vale la pena... Que tengan gente que los pueda apoyar de manera económica. O sea, ya sea con Robux, ya sea con dinero real. La verdad estaría genial. La verdad estaría genial. Pero así, como les decía, hay que tener cuidado de no volverse un Sonic Eclipse Online 2. Porque ellos nunca, 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 nunca daban el contenido al público. Nunca lo dejaban al público. Siempre eran, siempre lo dejaban como beta para los Patreon. Y nunca, nunca lo mostraron a sus, a, a, a sus jugadores. O sea, lo que quiero decir es que tal vez sería bueno poder pagar por, por probar, eh, cosas betas que luego, después van a salir gratis al público. Muy bien, ok, aquí estamos de nuevo. Tienen que añadir checkpoints, eh. Tienen que añadir checkpoints porque es muy fácil caerte. Y, pues, tienes que volver a hacer todo. Bueno, esto no funciona, ok. Lo acabamos de descubrir. Pero, wow, está increíble, de verdad. Bueno, gente. Ahora vamos a realizar una carrera con suscriptores. Aquí tenemos una carrera. Y estamos listos para esto. La épica carrera. Venga. Uno. Ya. Uy, creo que he salido desde antes. Wow. Muy bien. Creo que le voy a, creo que les voy a ganar. No sé, creo que he hecho un poquito de trampagón eso del, del, del Light Dash. Pero es que fue un accidente. Fue un accidente, Light Dash. Fue un accidente, lo juro. Lo juro, lo juro. Pero bueno, eh, ok. Eh, vamos a terminar la carrera. Vamos a terminar la carrera y con esto vamos a finalizar. No, no, no. No, no. Me he caído, me he caído. No importa. No importa, no importa. Los alcanzaremos. Los alcanzaremos. Voy a llegar primero que ellos. Voy a llegar primero que ellos. No pasa nada. No pasa nada. Venga. Ya no sabemos todos los atajos. Así que no hay problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Uh. Creo que allá va. Sí, Eggie me está ganando. Eggie, no puede ser posible. No puede ser posible. Me está ganando. Me está ganando porque me he caído. Venga, ya. Cuidado que Eggie nos va a ganar. Eggie. Uh. Uh. ¿Qué ha pasado con Eggie? Se ha desaparecido. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Venga. Creo que les voy a ganar. Creo que les voy a ganar. Wow. Eso fue muy arriesgado. Uh. Uh. No quería hacer el Lighthouse. Quería hacer el Spindas. Pero, ok. Eso funciona. Eso funciona para mí. Hay que tener cuidado aquí. Muy bien. Excelente. Uh. Wow. Vámonos. Vámonos. Directito a ganar. Venga. Venga ya. Wow. 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 Eso ha sido muy arriesgado. Vamos a ganar esta carrera. Vámonos. No. No. Wow. 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 Eso sí que me dio miedo. Eso sí que me dio miedo. Uh. Ese tipo apareció. Había alguien que apareció al lado de mí. No sé. Pero creo que voy a ganar. Creo que voy a ganar, amigos. Creo que voy a ganar. Así es. Ya he ganado el primer lugar de la carrera de suscriptores. Y ahora sí. Tienen mucho potencial. Y la verdad es que sí me encantaría apoyarlos. Y si ustedes quieren apoyarlos. Pues jueguen su juego. Que lo voy a dejar en la descripción. Y ahora sí, gente. Y bueno, gente de YouTube. Si les ha gustado este video. Por favor, dejen su like. Compártalo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y quiero mandarle un saludo a toda la gente super, ultra, mega genial. Que deje su like. Comparte y comente todos mis videos. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.